Telemundo presenta La canción es tu destino Estoy muy confundida Por ti yo doy la vida Si se quiere Si me quieres bailar Si se ama Si me amas No estás hermosa Solo por ti guardo mi vida Si se quiere Si me quieres bailar Baila la noche Un velo de sombra Si se quiere Si me quieres bailar Si se ama Si me amas No estás hermosa Solo por ti guardo mi vida Si se quiere Si me quieres bailar Baila la noche Un velo de esconder Baila Los círculos hacen dura Libera la solosura Con el velo del amor Mueve el cuerpo constante miedo Espera si puede ir leal ¡Suscríbete al canal!